¿Qué estás haciendo, bebé hermosa? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? A ver, mami, mostrame. ¿Cuál? Contame, ¿qué has hecho? Yo ahorita hice tu orito. ¿Sí? A ver, contame, ¿qué es tu dibujo? Hice unos peteoritos que está haciendo una bola gigantísima y está cayendo a un dinosaurio y este es un señor que le está ayudando a revivir. Y esto es una estrella fuga y esto soy yo que está pensando. Este es un avión que está volando en el cielo y este es mi nombre. ¡Qué bonito! Este es mi casa y todo esto son el cielo. ¡Qué hermoso, mi amor! ¡Ay, yo me entro! ¡Ay, no puedo ver! ¡Alguna vez! Esto es el Cristo y el Cristo significa que Jesús murió y luego revivió. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Alguna vez!